¡Bienvenidos a la Cua de Draco! Hoy voy a hablar sobre otra de las series que me quedaba de Star Wars Que es Resistance Yo diría que esta es una de las peores series de Star Wars Al menos para mí Y no tengo que decir de dónde viene O sea, digamos que Clone Wars venía de la trilogía precuela O bebe de la trilogía precuela Rebels, de la trilogía clásica Y esta obviamente está conectada con la trilogía secuela Que para mí es bastante mala La trilogía secuela Y esta serie es Vamos, incluso peor diría O malísima Porque es una serie Que a ver, las series de enanimación Obviamente tienen que tener un tono Pues más infantil O sea, pues están, digamos, enfocadas un poco más A ese público O sea, Clone Wars, digamos Era un poco más oscura Por la temática Rebels, pues sí, era más light Y tal Pero es que esta serie se pasa O sea, esta serie se pasa rosca O sea, una serie Una cosa es que hagas una serie Con la temática ligera Y tal Y otra que hagas una tema Una 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 serie Tonta O sea, tonta O sea, yo no sé En esa época Además era la época de la trilogía De las secuelas Y tal Antes de que viniera Filoni Favreau Y un poco centrar Un poco lo que es la franquicia Que a veces es un poco centrar O sea, eran productos Muy tontos O sea, para mí este es un producto muy tonto Porque Podría haber tenido bastante potencial Pero lo peor que puedes hacer es Decir Bueno, para que llegue a un público infantil Voy a poner Personajes Absurdos O sea Tontos, inútiles O sea Para que lo entendáis Tipo Jack Jarvis En la trilogía En la trilogía De esta Que además ya había sido Un personaje odiado O sea Que ya sabes que esos personajes No funcionan bien Los personajes Tipo Jack Jarvis Pues pones un montón De personajes Así muy torpes Así como muy Ah, tal No sé qué Hago todo así O sea O sea, si soy un héroe Parece que tal Pero en el fondo Hago mucho el tonto Y tal Y eso, bueno A ver Que tengas un personaje así Para mí el protagonista No, por supuesto Que es lo malo de esta serie Un personaje así Bueno Pero Tiene que ser una cosa muy Como los droides En Star Wars Que sea, digamos Un humor Pues muy ligero Y tal Pero no tonto Y eso es lo que pasa En esta peli Que es La parte que no tiene Mucha trascendencia Porque es un poco Pues eso Es un poco repetirlo De Rebels Es como un grupo de Como una célula De la Resistencia En vez de ser una Célula de la rebelión Es una célula De la resistencia Porque son un poco eso Que ha ponido la resistencia Están un poco ahí Luchando contra la primera orden Y Bueno Pues ahí Pues Cosas que le pasan también Eso mucho relleno Relleno Esta sí que Bueno Se cruza un poco Con las películas ya En la Sobre todo en la segunda temporada Pero vamos Para mí es de las peores Series de Star Wars Y no aporta demasiado Y ya digo Que es de una época Pues Que Disney Pues Con Star Wars Pues está bastante Yo creo que está bastante Desorientado No había un rumbo claro Que por suerte Ahora sí lo hay Así que bueno Para mí de las peores Ya digo Yo No la vería Ni a nivel infantil O sea Ya digo Porque no Es muy tonta Así que bueno Darle like Suscribirse al canal Y nada Espero que os haya gustado Amigos de la Coneanos Y un saludo a todos No ¡Gracias!